hola bienvenidos a mi canal yo soy kirsie de la rosa y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso adorno lo primero que vamos a utilizar para ello es alambre de este alambre dulce yo compré esta parte me costó 100 pesos aunque no vamos a utilizar tanto puedes utilizar menos yo voy a utilizar solamente tres argollos ya voy a cortar aquí donde se forma un círculo tres veces ya que tengo las tres cortadas para darle más fuerza sería bueno trenzar la unirla a las tres para fácil facilitarnos el proceso buscamos a alguien que nos agarre uno de los extremos y ya procedemos a hacer una trenza de 3 ya está aquí trenzado lo que hice fue cortarle un pedacito más le corte o sea ya no dar el círculo completo sino que le corte un pedazo para poder quedar mejor enganchado aquí tengo cinco capas de cartón que la he pegado con ella y le he hecho de orificio con una tijera así simplemente pulido y vuelta hasta lograr entrar estos dos extremos de tal manera que me quede así paradito y medio arqueado ya que está así así es como se iría bien voy a llenar los hoyitos aquí con silicón caliente para sellar de ambos lados y también puedo utilizar un poquito de cartón del mismo cartón para presionar y asegurar y que quede más seguro y vuelvo y he hecho entonces silicón con el palito lo que estoy haciendo es como amplanando eso que sobresale para que quede mejor dejamos secar y así es como se va viendo puedes arquear un poquito más si quieres pero yo lo voy a dejar así podemos ahora forrar con foame y fieltro lo que tú desees yo voy a utilizar este papel crepe voy a cortar un pedazo de tal manera que se forre completo y pueda doblar un poquito hacia la parte de abajo y como es papel pues puedo pegarlo con silicón líquido con el caliente bueno yo prefiero pegarlo con hegas por ser papel aunque tratemos de no mojar mucho porque esto se moja bastante entonces unto un poquito esparzo con mi dedo o con un pincel y procedo también aquí a untarle en la orilla y pego mi papel presiona aquí un poquito no importa que quede arrugadito y voy a hacer lo mismo del otro lado aquí enrollo bien donde esté el alambre para que se cubra por delante y por detrás punto aquí también le decían las orillas y también voy a pegar la parte de aquí abajo para terminar de doblar el papel y que quede mucho mejor aquí este pedacito lo doble lo pego también hacia abajo y listo así es como ha quedado tengo ahora esta aguilnarda que he comprado podemos utilizar del color que deseas y puedes pegarla encima del alambre simplemente untándole silicón caliente o también podrías irla enrollando enrollando lo único que se te cubre el alambre de por todas partes pero es un poquito más trabajoso y obviamente también gasta más de la guirnalda así que yo simplemente voy a colocar así para comodidad voy poniendo una línea de silicón caliente y encima de esa línea pues voy pegando mi guirnalda tratando de pegarla en el medio donde está el medio de la guirnalda ahí voy pegando en mi alambre y voy haciendo esto por todo el alrededor de mi alambre si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a mi canal dándole las letras rojas ahí debajo que dicen suscribirse también hay que active la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un vídeo y así es como va quedando nuestro adorno miren que sólo se ve y sólo hemos utilizado guirnalda caltón y ver crepe estos arbolitos que estamos poniendo pues lo hicimos en un vídeo si no lo has visto te daré en la sepa allá arriba en la descripción de este vídeo también pienso que debemos ponerle como tres esferas aquí colgada la voy a colgar con este hilo transparente esto es un hilo puede ser hilo de nylon hilo engomado aquí puedes también dejarla simplemente con estos tres arbolitos y miren que chulo se ve o vamos a decorarla con un poquito más de adornos yo le voy a colgar estas tres esferas así una como que queden una grande una mediana una pequeña simplemente con el hilo pues amarro de tal manera que quede a la distancia o a la altura que yo quiero cuando ya tengamos las tres amargada pues cortos esos flequitos como que se ven que sobresalen y seguimos decorando de aquí ya ponerle todo lo adorno que tú quieras opción tuya abajo puedes ponerle un venado un arbolito un pino lo que tú desees vamos a decorar a nuestro gusto voy a cambiar este pino por éste y voy a quitar unas cuantas bolitas de ésta porque luego como que muy cargado así que vamos a quitar unas cuantas y ya así se ve mucho mejor el otro lo quite porque era muy alto este queda como mejor aquí le voy a pegar esto con silicón caliente también y voy a pegar los pinitos o los arbolitos también con silicón caliente juntamos en la parte de abajo y pegamos mira así se va viendo bastante lindo aquí voy a rellenar con esta otra guinarda verde pero si quieres lo puedes dejar así o ponerle otra cosa también les he puesto estos tres cascabeles en medio de cada esfera aquí una piñita y aquí otra esfera y miren qué lindo se va viendo podría ponerle otra aquí pero creo que si se ve bastante bien ahora voy a proceder a pegar con bastante silicón esta esfera y la piñita que tengo aquí al lado si no tienes una piñita puedes hacerla con un cartón de huevo ahí arriba te dejaré un enlazo de cómo hacerla bastante fácil que es y miren qué chulo ya se va viendo se ve bastante bien si quieres puedes dejarlo así aquí miren qué lindas estas estos son unos cascabeles que tienen un sonido al moverlo que con la brisa se puede causar un sonido agradable y puede decorar tu mesa ahora como toque especial le voy a poner estas luces con pila la idea es colocarla como tú desees en el alrededor en el arco y también un poquito en las partes de abajo si pudiera también podría ponerle un poquito a los pinos o los arbolitos y yo utilice de estas gomitas para amarrarla y que quede mucho más fija y no se vaya a mover miren qué chulo se ve apagamos las luces y miren qué belleza de adorno podría quedar espectacular en una repisa un centro de mesa en el rinconcito de tu casa que tú deseas en un esquinero donde tú quieras ponerlo y miren qué bello se ve dime qué te pareció déjame tu comentario ahí aquí también lo que he hecho es guardar la parte de la pila en la parte de atrás podría taparla mucho más con un poquito más de esta guirnarda pero ahí ya queda bien y no se ve y así puedes apagarlo cuando no lo vayas a utilizar y nada esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado no olvides regalarme un like suscribirte a mi canal compartir con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo bye para más ideas navideñas entra estos enlaces que te dejaré por ahí